buenas noches vamos con los resultados del chance en colombia para verlos solo debes de suscribirte darle like a las publicaciones y activar las campanitas antioquillita 1 dorado mañana cafeterito tarde el paisita 1 chontico día el samán de la suerte fantástica día el cuatro día y tres día fijao de oro sorteo la culona día sorteo la caribeña sorteo el sinuano motilón tarde sorteo el sinuano sorteo el sinuano el paisita 2 el paisita 2 chontico noche chontico noche chontico noche cafeterito noche sorteo la caribeña PIC 4 NOCHE PIC 3 NOCHE EL MOTILÓN NOCHE COOLO A NOCHE PIC 4 NOCHE LICITACIONES A TODOS LOS GANADORES GRACIAS POR VER EL VIDEO NO OLVIDES DALE LIKE COMENTAR SUSCRIBIRTE Y DALE CLIC A LA CAMPANITA Feliz tarde.